hola amigos del canal espero que estén muy bien en el día de hoy vengo a traerles un método de calentamiento que va a ser demasiado efectivo para todos ustedes en este método lo primero que quiero explicarles es 1 no hay que hacer ningún tipo de presión muchachos en la embocadura para para hacer este calentamiento no puede haber ningún tipo de presión de tensión antes todo lo contrario debe estar el cuerpo en un estado completamente relajado entonces cuál es el paso número uno primero nosotros tenemos que pensar que al momento de tocar no lo vamos a utilizar netamente con el bus y que es el bus y la vibración del aire y hacer esto inmediatamente no lo que vamos a hacer inicialmente es con la boquilla a soplar de forma tal de que no se escuche pero el aire va a estar pasando caliente por el grano de la boquilla entonces el proceso sería primero 5 segundos luego pasamos a 10 segundos luego a 15 luego a 20 y así sucesivamente como debería de sonar o como debería de ser debería de ser esto cierto que no escucharon nada porque ese aire suavecito ese aire tranquilo es el que vamos a utilizar verdaderamente al momento de tocar con esta tranquilidad es que nosotros debemos de buscar el sonido en la trompeta vamos ahora a 10 segundos cuento 4 entonces miren que no está sonando nada pero en el momento de ustedes tener el aire pueden colocar este dedito el dedo meñique lo pueden tomar como referencia para sentir de que el aire caliente si está saliendo y miren que ustedes no tienen que ser ningún tipo de tensión le voy a llevar este ejercicio máximo hasta 30 segundos no me voy a extender acá porque se cree que es bastante larguito el ejercicio una vez hagamos máximo 20 segundos que va a ser el inicial luego vamos a pasar a hacerlo pero 5 segundos haciendo el ejercicio sin sonar solamente que pase el aire caliente y luego vamos a buscar una nota la nota puede ser cualquiera pero que salga lo más tranquilo posible muchachos que no sea algo forzado sino que sea algo muy tranquilo entonces en este momento vamos a hacer la fase número 2 que sería 5 segundos soplando nada más y luego 5 segundos sonando cuento 4 cualquier sonido pero que salga tranquilo que salga sin ser forzado porque porque lo que necesitamos es quitarle tensión a todos los músculos de la cara necesitamos es quitarle tensión a todo nuestro cuerpo y aparte de eso de que pueda vibrar libremente el labio cuando estamos teniendo la embocadura una vez más pero vamos a hacerlo a 10 segundos 5 soplando 10 sonando y sencillo van a ver que esto va a cambiar demasiado de la forma en cómo va a ser el van a estudiar si tienen de pronto su celular descarguen una aplicación que se llama piano virtual o cualquier tipo de piano virtual ya sea en el computador o si tienen un piano a la mano vamos a hacer el siguiente ejercicio en este ejercicio lo que vamos a hacer es utilizar el piano para tener una referencia de las notas como bien saben la trompeta y el piano están en afinaciones completamente diferentes el piano está en do y la trompeta está en si bemol por lo tanto si queremos hacer un do de la trompeta o un do en la boquilla en el piano debemos de hacer un si bemol entonces ¿qué es la idea? la idea es tomar una de estas notas empezar por el si bemol e igualar el sonido con la boquilla primero hacer el sonido soplando 5 segundos solamente que pase el aire sin sonar y luego buscar la nota listo ¿cuál es la idea del ejercicio muchachos? ir luego bajando por medios tonos empezamos a bajar por medios tonos o sea simulando que estamos haciendo las 7 posiciones va 1, 2, 3, 4 ¿cuál es la idea? de que en el momento que nosotros estamos haciendo esta nota cuando vamos a pasar del aire que no está sonando al que está sonando no debemos de cortar o sea no debemos de hacer ningún tipo de pausa solamente conectar ese aire con la vibración del labio